Yo soy tu Dios Es que va delante de ti No temas ni desmayes Tú eres mi Débora aquí en la tierra Y estás vestida de poder En tus manos entregaré A tus enemigos ¿Acaso no marcho yo al frente De tu ejército? Porque te puse aquí en la tierra A levantar a otras déboras Y que se pongan en acción Que tenga mi bendición Porque te puse aquí en la tierra A levantar a otras déboras Y que se pongan en acción Que se muevan, intercedan y guerren ¡Gracias! 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 Soy tu Dios Que va delante de ti No temas ni desmayes Tú eres mi Débora aquí en la tierra Y estás vestida de poder En tus manos entregaré En tus manos entregaré En tus manos entregaré A tus enemigos ¿Acaso no marcho yo al frente De tu ejército? Porque te puse aquí en la tierra A levantar a otras déboras Y que se pongan en acción Y tenga mi bendición Porque te puse aquí en la tierra A levantar a otras déboras A levantar a otras déboras Y que se pongan en acción Que se muevan, intercedan y guerren No permitas que el enemigo Te tire y te pisote Él está dominado bajo tus pies Y ya vencido está No permitas que el enemigo Te tire y te pisote Tú eres mi Débora Y tú serás también De bendición Porque te puse aquí en la tierra A levantar a otras déboras Y que se pongan en acción Y tenga mi bendición Porque te puse aquí en la tierra A levantar a otras déboras Y que se pongan en acción Que se muevan, intercedan y guerren No permitas que el enemigo Te tire y te pisote Él está dominado bajo tus pies Y ya vencido está No permitas que el enemigo Te tire y te pisote Tú eres mi Débora Y tú serás también De bendición De bendición De bendición De bendición Gracias por ver el video.